¿Quién será la que me va a querer? ¿Quién será? ¿Quién será? Vaya sin encontrar la mujer para mi felicidad Será aquella muchacha provisiana que se ha metido en mi alma muy dentro, muy dentro O aquella morenita canelada que al compastre su tonada me iba a dar sus besos O aquella morenita canelada que al compastre su tonada me iba a dar sus besos El corazón me grita proceder, pero es que yo no sé dónde ni cuándo Por Dios quiero encontrar a la mujer que me dé lo que tanto ando buscando Hay la dicha que ya soñé, la suerte para los dos Cariño pa' ser feliz, delicia para el amor Y si esto que digo no es así, no merezco vivir que me castigue Dios Con cariño para las hermanas Josefa María y Nancy Dayan Jiménez Día, y ya no me deprojaría軍 ¡Vámonos, vadenos! ¡Vámonos, vadenos! ¡Vámonos, vadenos! Siempre que conquisto a una mujer Quiero darle el corazón Trato de ganarme su querer Y así conquistar su amor Pero la vida tiende a castigarme Sin castillos en el aire Llega mi ilusión Y así hace de mi dicho Ego tan frágil Que me estoy acostumbrando A eso de chupaflor Y así hace de mi dicho Ego tan frágil Que me estoy acostumbrando A eso de chupaflor ¿Dónde se habrá metido esa mujer? ¿En qué rincón del mundo está escondida? Que casi ya no queda nada de él Seguro estoy de más rato en la vida Ahí será una que ayer me dio Un beso con gran pasión Y agustiada me juró Que sería mi adoración Y que de darme una prueba de amor Agua la que esa sea Y que de darme una prueba de amor Agua la que esa sea Le estoy pidiendo adiós Tienes que dámela No sé dónde Pero me la da Y que de darme una prueba de amor Y que de darme una prueba de amor Y que de darme una prueba de amor